Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Espero que se encuentren muy bien. Ya saben, siempre les mando un cordial saludote a la distancia, diciéndoles que se encuentren muy bien. Y por favor, chicos y chicas, en estos días el clima va a estar un poquito fuerte en el aspecto del frío. Bueno, les pido por favor que si no hay, no tienen a qué salir a la calle, por favor no lo hagan chicos, chicas, esto para evitar un contagio de gripa, influenza o tal vez de COVID-19. Vamos a tratar de evitar salir a menos de que sea necesario. Y pues bueno, vamos a ver nuestro siguiente tema que vienen siendo los estereotipos y nos menciona lo siguiente. Dice, ¿qué son los estereotipos? Y aquí nos dicen algo muy sencillo. Un estereotipo es una imagen acerca de un grupo de gente que comparte ciertas características, cualidades y habilidades. Por lo general, cuando en algún caso se concentran, es porque ya fue aceptado por la mayoría como patrón o modelo de cualidades o conductas. ¿Ok? Además, en los adolescentes, la influencia que transmiten es en la forma de ser o cómo actuar. Un ejemplo, si el amigo o grupo de amigos fuman, por imitación se inicia a fumar. Para formar parte del grupo e identificarse más y así poder ser aceptado. Si ellos beben alcohol, tú te ves en la necesidad de iniciar a beber para estar en un grupo y disfrutar de lo mismo. Otra influencia es la conducta, como el estilo y el tipo de lenguaje que se obtiene al tratar de encajar en el grupo. En otras palabras, tratan muy duro para ser cool. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, pues, en algunas ocasiones nosotros para poder ser aceptados a un cierto grupo, a un cierto círculo de amistades, por así mencionarlo, por imitación o porque algunos de los otros compañeros nos mencionan, nos menciona que si no nos gusta tomar alguna cerveza o algo por el estilo, y pues en algunas ocasiones para que no nos tachen de no, no, es que él no le gusta hacer eso, lo hacemos. Aunque esté en algunas ocasiones en contra de lo que nosotros queremos hacer, pero lo hacemos con tal de quedar bien con los amigos. Esto se puede dar en el caso de tomar, de fumar o en el caso muy extremo, esto puede darse y llegar a caer a lo que vienen siendo las drogas. También, por otro lado, hoy en día se han utilizado mucho la herramienta del internet y también cada uno de las personas tenemos un aproximado de mínimo tres redes sociales. Aquí las tenemos en pantalla las que son las más utilizadas. Por ejemplo, tenemos el WhatsApp, el Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube y Twitter. Entonces, por lo menos cada una de las personas tiene la mitad de estas aplicaciones, de estas redes sociales y las utilizamos con frecuencia. Pero, por ejemplo, en el caso de las chicas, se ha realizado un breve estudio y nos da como resultado que las redes más utilizadas por las chicas es WhatsApp, Instagram y Snapchat. Pero, en el caso de los chicos, las redes más utilizadas es Facebook, YouTube y Twitter. Pero, aquí también nos hace mención sobre los perfiles estereotipados. ¿Cómo es esto? Bueno, en el caso de las chicas, ellas en alguna ocasión en su página de Instagram colocan una foto con objeto. ¿Cuál es este? La naturaleza y paisajes. También colocan sus fotos de personas con familiares o en una modalidad romántica. Pero, en cambio, los chicos toman una foto de persona como famoso, ya sea algún atleta, algún cantante. Y también utilizan un poco más lo que vienen siendo los videojuegos. En algunas ocasiones llegan a identificarse, por ejemplo, para los chicos que son un poquito más de... Que les gusten las armas y la acción. Pueden identificarse con los videojuegos de estas famosas consolas, que son el 360. Y tal vez puedan identificarse con lo que es el Halo o cosas por el estilo. ¿Sale? Entonces, también tenemos lo que viene siendo la foto de objeto para los chicos, que es el baloncesto, el fútbol o los vehículos. En muchas de las ocasiones es más común ver a un chico posando, tomando algún balón de baloncesto o de fútbol o estando posando para la fotografía y recargado en un vehículo muy bonito o muy llamativo. ¿Ok? Entonces, también por este lado de acá tenemos lo que vienen siendo los ejemplos de estereotipo de género. ¿Sí? En color rosa vamos a identificarlo para las chicas y en color azul para los chicos. Entonces, las chicas tienen que cuidar el hogar. Además, deben de cuidar a sus hijos. Son pasivas. Son emocionales y lloran mucho. Son indecisas y hablan mucho. Desarrollan trabajos en los que están a las órdenes de un hombre o tienen relación con niños. Estos pueden ser una secretaria, educación o enfermería. Además, también no son tan fuertes como los hombres. A esto nos referimos a la fuerza física. No pueden ser heroínas según los estereotipos del género. Necesitan a un hombre para realizar tareas complicadas. Y por último, son más sensibles que los hombres. Pero los ejemplos de estereotipo de género para los chicos son que realizan los trabajos duros. Quiere decir que trabajan un poquito más con máquinas, tal vez con solventes fuertes, como es el caso de la mecánica. Ya que muchas, muchas, muchas personas que son del sexo varonil se dedican más a lo que es al trabajo rudo. Y entre ellos pueden generalizar a los mecánicos. También les encanta mucho el fútbol y los coches. También hay chicas que les encanta muchísimo el fútbol, pero son muy pocas las chicas que se dedican a lo que viene siendo la mecánica o la rama automotriz. Además, esto es algo que probablemente se puede notar en algunos casos, no en todos. Que los hombres no ayudan en casa. Además, no cuidan de los niños. En algunas ocasiones son desordenados y un poquillo callejeros. No saben cocinar. No expresan sus emociones. Solo buscan sexo. Son analíticos y no lloran. Son dominantes y decididos. Los chicos son activos y también son independientes. ¿Sale, chicos y chicas? Pues bueno, vamos a dejar este cortísimo video hasta aquí y nos veremos en nuestra próxima oportunidad. Chicos y chicas, que estén muy bien. Cuídense mucho. Que pasen un muy bonito día. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!